Vamos a iniciar de bajo hacia arriba para el público que nos acompaña Recordándole al público que bueno, pues vamos a tocarles de todo un poquito Para que ustedes se diviertan, para que todo el mundo pase una noche rica y sabrosa A la manera de Sonido Super Lukey, desde Elizabeth y Jersey, para ustedes hoy Vamos a iniciar con la música, vamos a iniciar con el sabor Para la gente que nos acompaña esta noche, la gente aquí de Lukey, Nueva York Nada más, bienvenidos esta noche Que todo el mundo se divierta y que pase un rato especial Buenas noches Sonido Super Lukey Vamos a iniciar con la música Sonido Super Lukey Para el público que nos acompaña esta noche, la presencia de Sonido Super Lukey para ustedes hoy Bienvenidos esta noche Sonido Super Lukey Échale Venga el sabor Bienvenidos esta noche Bienvenidos esta noche Ahí ven esta noche El San Bueno Mix Ya nos acompaña El San Bueno Mix en YouTube Ya presente esta noche Hoy con su equipadrazo, bien perrón Sonido Super Lukey Para todo el mundo Para todo el mundo Y la como dice Hola gente Hola gente En Brunco de Nueva York Bienvenidos esta noche Liviéndanse Bienvenidos esta noche Para mi compadre Sonido Festival Latino Lindo Si Señor Sonido Festival Latino Esa noche Bienvenidos esta noche El Gran Patricio de Maite Y Cris Ángel Mechón Tempo Muchas felicidades Enhorabuena hoy Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale Y échale el sabor El San Bueno Mix En YouTube El San Bueno Mix Estos tambores Se van a Hasta San Buenaventura En la Tica, Puebla Con la gente De San Buenaventura En la Tica, Puebla Si Señor Hoy con su equipadrazo Bien perrón Sonido Super Lukey Mira como dice Bienvenidos esta noche Liviéndanse Para su amores Para Petra Lo dice Felipe Ese es el latimoy Que chamea tu y no Si Señor Si vengo a fallar Amor tu debes perdonar Seventa veces Seguiré con la Tica Vaya con sabor Rookie Noche de rostros de Machita Sonido Super Lukey El amor que siento Martínez Lizamel Me lo llevo hasta la Tupa Para salud para mi hija Sonido Super Lukey Que te amo Mi amor Escucha Dice, dice Como dijo Vicente Pertantes Con dinero Sin dinero Sonido Para el travienzo Para Cholo Cholito O imprescente Ese Gasper Asparit Ese Chugo Para Grillo Ese Tierno Para el Gordo Spooky Para Tiento Ese Chico Para Chico Ese Grillo Papel de Toco Papel de Toco Cruzito Lo dice Ese Cholito Ese Cholito Hoy Diciembre Con salido Super Lukey Hoy con su Lukey Madrazo Bien perro Sincronización Cholito 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 Cholito